En su quinto día de huelga de hambre en el reclusorio norte de esta ciudad, el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, se reporta sin alteraciones de signos vitales y sin ninguna consecuencia en su salud, informó Antonio Asael Ruiz, subsecretario del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México. En entrevista en Radio Fórmula, el funcionario dijo que el esprista continúa con su protesta y que, como lo marca el Protocolo de Seguridad de la Dependencia, igual que a todos los presos en esa situación, se le proporciona agua, miel, limones y se le hace una revisión médica al menos tres veces al día. El pasado jueves 17, el exgobernador de Veracruz anunció en una carta la decisión de ponerse en huelga de hambre con la finalidad de que se detenga la persecución política y la cacería de brujas que existe, presuntamente, en su contra. En el texto, difundido en medios de comunicación, agregó que la protesta la inició por la forma como se llevan los procesos en su contra radicados en la ciudad de Veracruz.